para que lo mire y no más y esto lo grabar de ti ya casi está amaneciendo y hojas de cuaderno allá alrededor hay cerveza cabrón la noche entera escribiendo cartas para un gran amor y esa es una linda chiquilla que me tiene loco desde que la vi de ella estoy enamorado pero no sé si ella siente algo por mí por eso escribí esta carta y con estas letras yo se lo diré pero ahora es el problema porque para dársela como le haré ah ya sé cuando se encuentre sola llegaré y preguntaré la hora y después pregunto por su nombre y que de dónde es y después le entregaré la carta diciéndole que se la manda que es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir voy a esconder esa carta que nadie la ve o se burlarán mis amigos de la escuela tal vez los maestros se molestarán ojalá que la reciba y de al remitente que le firmaré pero ahora es el problema porque para dársela como le haré ah ya sé cuando se encuentre sola llegaré y preguntaré la hora y después pregunto por su nombre y que de dónde es y después le entregaré la carta diciéndole que se la manda que es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir pietampo 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 ¡Gracias!